La totalidad de los miembros de la comisión. Sí, efectivamente, está bueno dar esta información, sobre todo hacerlo con bastante anticipación, si bien ya hace bastantes días se hizo público. La asamblea va a ser el día 15 de febrero a las 21 horas, siempre por supuesto tenemos esa hora de tolerancia exigida, o sea que empezará cerca de las 22 horas en el Salón Sarmiento. Y lo que sí es importante que aprovecho tu medio para decir que a partir de este lunes 23 se va a encontrar a disposición de los asociados en la Secretaría del Club de 6 a 7 de la tarde, todos los días, lo que es el reglamento interno para presentar listas en la asamblea. Hace ya unos 3 años hemos aprobado un reglamento donde hay que cumplir con un cierto protocolo para presentación de listas y el listado va a estar a disposición, el padrón de socios ya habilitados para votar o para presentarse como candidato en esta asamblea. Así que, bueno, eso va a estar a total disposición de los socios, como debe ser, para que puedan consultar así lo que necesiten y bueno, sacarse las dudas y poder presentar y armar las listas. Por el momento, digamos, no se ha presentado todavía ninguna lista de manera, digamos, oficial. No han presentado todavía las listas, ¿no? No, no. Oficial no hay nada porque, bueno, ya te digo, si bien el límite es 5 días hábiles antes de la asamblea, así recién, bueno, se formalizarán las listas cumplimentando todos estos requisitos que yo te estaba contando. Bueno, uno es la antigüedad que tiene que tener el asociado mínima para poder presentarse, la aceptación de cargos con la certificación de firmas. Bueno, tiene toda una reglamentación que hace al orden y a que los socios sepan con una anticipación prudente para, bueno, llegar a la asamblea y en el caso de que haya más de una lista, llevar adelante una votación. Así que estamos todavía en tiempo y a partir del lunes ya estará todo a disposición para que hagan los trámites como corresponde. María José, muchas gracias por este contacto. Seguramente estaremos ampliando para, bueno, para hacer algún balance al respecto de lo que te deja la presidencia de la institución. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo para ustedes y los esperamos a todos los socios de Ferro. El día 15 es importante que participen. Muchas gracias, María José Cabral. Recordemos, es la actual presidenta de Ferro de Relicuos.